Ah, ay, ay, amor, ay, ay, que dolor, voy a empezar, que no voy a ser yo el que pasar, que mire, como yo el canto, pero, soy yo la esperanza, pero no, no. Ya no hay amor, no hizo el error, y hoy puedo empezar, que no voy a ser yo el que pasar, que mire, como dicen, ay, 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 ay Contigo teniendo todo en el fin Me ponió el diálogo ¡Qué arriba las mujeres! Que el ronco sueleció la esterna alza Pero no nos ha ganado No hizo el diálogo Y no hizo lo que pensare Que el mundo ya se dio al que vas a amar Lo peor es que en mi tarde no perdí sin sufrir Contigo tenía todo lo que viví Contigo tenía todo lo que viví Contigo tenía todo lo que viví ¡Viva Perlín! ¡Los hombres, como vengan! ¿Por qué se matan los hombres ya? ¡Los hombres!